8710. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Completamente en vivo aquí en Un Espacio para Ti 560 en Radio Chapultepec. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Usted que está en su casa descansando, aprovechando este día feriado o que va en su transporte. Le deseamos que llegue a usted con mucho bien. Y bueno, tenemos el gusto de recibir a un gran amigo, ya es un colaborador aquí de Un Espacio para Ti 560, Javier. Él es el doctor Yoshio Tomita. Es médico, bariatra y estético. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Pues nuevamente, pues muchas gracias. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Mi buen Cris, Javier, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, doctor. ¿Y bueno el tema de ahora? Híjole, pues, oye, ¿cómo dijiste, Hugo? Nuestro doctor ya se hizo las bolsas de qué? Con razón, ya estás todo planito de acá, mira. Es algo que tiene uno, los que no nos pueden ver por Facebook Live o por YouTube y está en el radio, es en los cachetes tenemos una especie de cúmulo de grasa bastante grande que se pueden eliminar total o parcialmente. Pero mejor, y no nos tú, porque yo no soy el experto. Sí. Las bolsas de eChat son unas pequeñas bolsitas que están en la parte de la mejilla que tenían una función muy importante que era en la etapa de cuando el bebé lacta, ¿verdad? Es una bolsita que da, cierra el espacio, cerraba la cavidad oral, impidiendo que el aire pudiera entrar directamente cuando el bebé está succionando en el pezón de la mamá o en el biberón. Pero pasa el tiempo y sigue dando una forma como de cachetito redondo. Nomás nos hace cachetones. Sí, nos da un efecto ahí, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta. O sea, yo se los he dicho a todo el público, a ustedes, que siempre debe ser valorado un paciente para saber si es candidato o no. Yo me he encontrado en el consultorio que entre un 60% aproximadamente de los pacientes que van con nosotros a quitar la bolsa de eChat, no necesitan la bolsa de eChat. Eso es algo tremendo, ¿sí? Porque nosotros quitamos la bolsa de eChat, ¿verdad? Y estamos entonces perdiendo volumen. Y ¿sabes qué, mi buen Javier? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienen 40, 50 años, buscan nuevamente ponerle volumen porque ya la cara sube, ¿sí? Se le hace flácida. Sí, claro. Sí, y las que se hacen eso quedan así como listas para el día de muertos, ¿no? Sí, claro. Como calacas, chupadas. O sea, si ve a alguien así, ya saben lo que se hizo, ¿eh? La de eChat. Por eso es algo bien importante que todas las personas que nos escuchan vayan con médicos realmente profesionales, que tengan una experiencia o con un equipo de médicos de cirujanos estéticos donde los valoren de manera correcta. Yo me he encontrado con la situación que me dicen, doctor, y por moda. Doctor, queremos que me haga la bolsa de bichad y vengo a esto y al otro. Y le digo, momento, momento, tienes 45 años. Mira, ya has perdido volumen en tu rostro. Entonces, ¿te voy a quitar todavía más volumen? Te vas a ver mal. Entonces, tenemos que asesorarlos de manera correcta. Tomar fotos, hacer trazos y todo para indicarles el procedimiento correcto. Por eso es lo importante, doctor Yoshio Tomita, de asistir con un médico experto, un médico certificado, en una clínica que esté bien puesta con todos los elementos necesarios para este tipo de cirugías estéticas o de tratamientos estéticos. Ahora, si no son las bolsas de bichad, ¿qué es lo que usted sugiere? Esto de la papada, ¿no haces tan bien? Sí, por ejemplo, uno de los tratamientos que es el top de nosotros es el adelgazamiento facial. Cabe mencionar que sí hemos hecho bolsas de bichad. Eso sí. Pero, por ejemplo, son en gente que ya bajó 20, 30 kilos, ya los dimos de alta. ¿Y qué crees? Se sigue viendo todavía gordito, cachetoncito. El cachete no les bajó. Entonces, ahí... Los flacos de todos lados se pueden los cachetes. Exacto. Entonces, ahí optamos por hacer las bolsas de bichad. Sin embargo, hay algunas cuestiones médicas que también nos dicen, no, mira, te conviene hacerte las bolsas de bichad. Por ejemplo, que esté cachetoncito, pero además esté en tratamiento con brackets o con algunos dispositivos odontológicos que cada rato se están muerde y muerde y muerde y muerde. Bueno, médicamente hay que quitarlos porque se vayan a generar una úlcera o alguna lesión mayor, ¿verdad? Pero casi siempre, o sea, estamos hablando de casi el 90, 95% se lo quitan porque no logra bajar el volumen después de la pérdida de peso abundante. Hacen ejercicio, se han hecho tratamiento, se han inyectado cosas y no bajan. Por eso, ahí sí es totalmente indicada la bolsa de bichad. Hay que mencionar que la bolsa de bichad es una bolsita que nosotros entramos desde la cavidad abdominal, hacemos una incisión de menos de un centímetro. Bocales, pero. Sí, sí, sí. Cavidad bucal, no abdominal, no. ¿Abdominal, dije? Dios mío. Sí, por medio de la mucosa oral. Entramos por dentro de la bollita. Por dentro de la boca. Sí. Y no toca el cachete por fuera. Por fuera no. No deja una cicatriz visible, todo es por dentro y la mucosa en dos o tres días ya está cerrada. No deja ninguna, como tal, una cicatriz grande. Y la operación es muy sencilla y rápida por lo que estoy escuchando. Sí, es sencilla, aproximadamente una hora. Ambulatoria. Sí, ambulatoria, el paciente entra, sale. Obviamente hay que hacer estudios de sangre porque no podemos meter a un paciente sin saber cómo está su metabolismo, ¿verdad? Hay pacientes que tienen, a mí me ha tocado que llegan a nosotros con una complicación porque eran diabéticos, entraron así y se infectó, no cicatrizó o cicatrizó con mucha fibrosis. Entonces tenemos que corregir ese problema metabólico. ¿Y no se supone que antes de aplicar el tratamiento esta persona tiene que decir incluso que padece diabetes, doctor? Cuando nos ha llegado las complicaciones es porque realmente ha venido de otro lado donde no fue bien valorada. Mucha gente que tiene diabetes no sabe. Sí. Muchos no saben. Sí, claro. Entonces es importante antes que si tú vas a hacerte las bolsas de bichar y si tu médico te pidió estudios, te explicó los cuidados nutricionales, te dijo qué ibas a hacer antes, después, todo, es un médico que te va a dar confianza porque te está explicando a detalle. Pero si tú vas, doctor, hágame la bolsa de bichar y luego te la quitan, no, porque estás entrando a un territorio donde no conoces cómo vas a responder. Pero tú en tu clínica puedes hacer, digamos, desgazamiento facial para, en todas partes, ¿no? Sí. Toda la cara para que se vea más claquita la persona. Fíjate, mi buen Javier, que me ha pasado algo bien curioso que en la gente más como cachetoncita le salen unas bolsas de bichar más chiquitas y en la gente de mi gada le salen unas bolsas grandes y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Hay que tener también mucho cuidado porque mucha gente dice, doctor, me hicieron una bolsa de bichar y no veo ningún cambio. Me enseñaron la foto, me midieron todo y no veo ningún cambio. Es que tenemos que tener en cuenta que el cachete no lo da totalmente la bolsa de bichar, sino hay una grasa que es grasa subcutánea. La grasa subcutánea es la que está inmediatamente abajito de la piel. Y esa grasa es la que, por ejemplo, tenemos en la papada, tenemos en los brazos, en los gorditos, en la llantita. Es una grasa que tenemos en todo el cuerpo, también en los cachetes. Entonces, hay gente que necesita más una liposucción de mejillas, o sea, quitar esa grasa que está abajo de la piel y no tanto la bolsa de bichar. Por eso nos encontramos con gente que dice, doctor, es que yo me la hice, me vi las fotos de las bolsas, me tomaron video, todo cuando salió, yo las vi, pero no veo ningún cambio. Efectivamente. Oye, ¿y la papada qué haces? La papada. La papada, hoy en día, hay unos tratamientos bastante... ¿También hay una bolsa de algo ahí o no? Hay una paciente que dice que es un músculo bien trabajado, ¿verdad? En la papada es otro tipo de situación porque es una grasa que los pueden sufrir hasta gente muy delgada, ¿eh? Yo he mirado a gente que está en su peso o por debajo de su peso ideal y se le sale la papada. Cuando se toman una selfie, sale aquí doblado el cuello y les sale inmediatamente. Yo lo que recomiendo, incluso para prevenir cuestiones de envejecimiento, es hacer una pequeña liposucción justo en el área de la papada. Normalmente hacemos tres incisiones de dos milímetros por mucho. Una va aquí abajo del mentón, otra aquí al lado del cuello y de ahí trabajamos y sacamos toda la grasita. Eso es importante. ¿Y luego para que quede firme? ¿Cómo lo hace? Ah, bueno, el paciente tiene que usar alguna faja por algún tiempo, tiene que usarlo para que la piel que quedó flojita con la liposucción se pegue a los tejidos más internos, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que no todos los pacientes que quieren hacerse la bichat son candidatos. Porque, les repito, muchos se lo hacen, ya invirtieron, pero no vieron resultados. Porque lo que les está dando el cachete, por así decirlo, es la grasa subcutánea. Está más afuera. ¿Y ahí con esa liposucción? Con la liposucción, hoy en día hay tratamientos que son menos invasivos que se dan a través de enzimas, que son sustancias que degradan la grasa y que es a través de inyecciones. Es un procedimiento menos doloroso. Pero bueno, para mí, algo que es más conveniente, incluso, les repito, para prevenir envejecimiento y que la carita después se caiga, es la liposucción. Oye, doctor Tomita, ¿y qué le recomienda a la gente, a nuestro público de Un Espacio para Ti ahora en esta época de comidas, cenas, bebidas, y que se están cuidando supuestamente... Pero que no se van a decir no comer y no beber, porque en Navidad eso es imposible. No, 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 yo creo que la Navidad... O evitar algunas cosas, eso sí. Sí, yo creo que la Navidad se hizo para disfrutar la familia, algunos alimentos que nunca se comen en todo el año. Yo lo que les invito a todos los pacientes que tienen problemas de obesidad y diabéticos, rompamos patrones o tradiciones malas para nuestra salud. ¿Sabes qué? Como por ejemplo, ¿qué sería? Lo común es decir, doctor, nos vemos, dejamos de ir el 12 de diciembre y nos vemos hasta el 6 de enero. Es terrible, ¿por qué? Porque los pacientes... Sí, en promedio la gente puede subir de 4 hasta 7 kilos en ese pequeño tiempo y entonces hay que inducir en los pacientes un nuevo aprendizaje. Miren, va a sonar extraño, pero yo les he dicho a algunos pacientes, mire, entre Navidad y Año Nuevo hay gente que responsablemente va y se pesa. Doctor, quiero pesarme, ¿cómo me fue en estos días? de ponche y todo ese tipo de cosas y ¿qué creen? En Navidad solo subió un kilo, kilo y medio y ¿qué creen? Para Año Nuevo ya no subieron más porque dijeron si un kilo y medio en Navidad ¿cómo nos va a ir ahora en Año Nueve? Año Nuevo y el polo previo a esa cena. Claro, entonces tenemos que nosotros como médicos y también toda la gente que nos escucha tener una conciencia de que no podemos ya hacer lo que querramos sabiendo que somos el país número uno en obesidad y en la diabetes infantil y de adultos también. No podemos seguir con ese tipo de patrones. Ahora, ¿qué vamos a hacer o cuáles serían para mí unos buenos consejos para el día de Navidad? No se trata de quitar o estar a dieta, no. Yo he tenido pacientes que me visitan tres, cuatro días antes de Navidad y yo digo Dios mío, ¿para qué vienes? Y ahorita muchos están de vacaciones, De fiesta. Pero ¿sabes quién vienen? Los diabéticos descompensados. Los diabéticos con problemas encima. Los diabéticos que dicen doctor es que si no me ayuda en algo siento que me voy a morir. Si le entro a Navidad con todo, ayúdeme. Entonces, es importante no llegar a esos extremos, por eso hay que prevenir. Yo quisiera darles unos consejos realmente para Navidad, ¿verdad? Que no se trata de dejar de comer o ya no reunirse con la familia, no. Pero uno de los consejos es primero, mantenerse bien hidratado, totalmente hidratado. ¿Por qué? Porque mucha gente va, compra todo lo de la comida, todo y realmente anda de aquí para allá y cuando es la hora de la cena, ¿qué creen? Agarran el refresco y se lo toman como si fuera agua y se quitan la sed con el refresco, con el ponche. Entonces, llegan los atracones, de los atracones de líquidos. Entonces, de líquidos. Entonces, por eso es importante mantenerse hidratados todo el tiempo, de manera consciente. Es que el mes con agua no con refresco. Sí, no, sí, no, no, exacto. Entonces, yo desde un día antes compro mi botella de agua, entonces todo el día me la estoy tomando, tomando, para que no llegue la noche y quiera tomar atracones de alcohol, de refresco, no, todo con moderación. O sea, llegar a la cena de Navidad con, no sé, de medio litro, un litro de agua recién tomada. Y eso nos va a ayudar a que nos den menos hambre, a que se nos atojen menos y evitar los refrescos. Ahora otro tema, Navidad y Año Nuevo hay que desayunar bien y comer bien. O sea, no de que por los preparativos dejemos el desayuno ni la comida, porque nuevamente va a llegar la noche y vamos a querer atracar. Y luego no dice no, no acabo, porque luego voy a cenar por tres días, ¿no? Así es. Doctor, pues ha sido un placer que nos haya acompañado esta vez aquí. Ah, muchísimas gracias. Le deseamos, pues de una vez le deseamos una feliz Navidad y un próximo año nuevo. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Nos das tus redes sociales o puedo contactar a tu clínica. Sí, claro que sí. En mi página de Facebook me van a encontrar como de arroba de erretomita arroba de erretomita y bueno, síganos todo el trabajo que estamos haciendo en tema de obesidad, de diabetes, para llevar ese mensaje y sobre todo en los procedimientos estéticos que los pacientes gorditos se pueden hacer, ¿verdad? Porque les repito, no todo es dieta, no todo es ejercicio. Hay cosas que no lo logramos con eso. Son muchos, son relativamente sencillos y relativamente económicos. A costos accesibles, efectivamente. Perfecto. En la clínica del doctor Yoshio Tomita, hable y pregúntale. Llámenos, si van a tener un precio especial, si hablan y dicen que vienen de un espacio para ti. Qué amable doctor Yoshio Tomita, médico bariatra y estético aquí en un espacio para ti, 560, usted tiene la oportunidad de verdad de escuchar a verdaderos especialistas certificados como el doctor Tomita. No se vayan porque tenemos todavía un poco más aquí en un espacio para ti. Regresamos después de unos anuncios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.